Este es un vídeo muy cortito, muy cortito, donde te voy a dar una recomendación muy importante si quieres aplicar la normativa 45003 en tu empresa. Fruto de mi experiencia como psicólogo que interviene en riesgos psicosociales, yo hago sobre todo labor de intervención más que labor de diagnóstico que dejo normalmente a las empresas de prevención de riesgos, pero yo sí que intervengo en los aspectos, digamos, más correctivos y paliativos de los riesgos psicosociales. Y algo que me he dado cuenta, ¿vale? De hecho, mira, este vídeo va a ser tan corto que ni siquiera ha tenido introducción, ¿vale? Vamos directamente al grano. ¿Qué es lo que he podido yo aprender interviniendo en empresas y qué es lo que... el error que tú puedes cometer si decides aplicar la normativa 45003? Mira, te voy a contar algo que son... lo he cosechado en 10 años de experiencia, llevándome muchos palos, y lo que te voy a contar te va a ahorrar muchísimos problemas si de verdad lo aplicas de una manera correcta. Y es el enfoque. Es importantísimo el enfoque que tú le vas a dar a cómo aplicas la normativa. No te voy a hablar de toda la normativa, no. Te voy a hablar de cuál debe de ser tu rol, tu sitio dentro de la organización, si realmente quieres triunfar a la hora de tratar los riesgos psicosociales. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres conocerlo? Te interesa, ¿verdad? Sé que te interesa. Por eso he creado este vídeo aparte y tan corto. Mira, lo que yo he aprendido atendiendo a unas veintenas de empresas trabajando a distintos niveles en 10 años y codeándome con situaciones realmente algunas más surreales que otras, porque los riesgos psicosociales, la verdad que cuando abres el melón te puedes encontrar cualquier cosa. Pero importantísimo, importantísimo, y es el error que he visto que han cometido muchas empresas, es no asumir el rol de la persona que tiene la obligación de ponerle solución a determinados riesgos psicosociales. Según la normativa ISO 45003, hay tres tipologías de riesgos psicosociales. Los riesgos derivados de la organización del trabajo, el horario de trabajo, cómo se organiza el trabajo, la distribución de las tareas, el liderazgo, ¿vale? Todo eso depende de la organización. Pero te puedo decir que la mayoría de los riesgos psicosociales que se suelen dar en las empresas tiene que ver con la segunda tipología de riesgos psicosociales, que es la de las relaciones humanas en el entorno de trabajo. Es como la gente interactúa entre sí. La zancadilla que se dan, la manera de interactuar, se oculta información, se hace obstrucción, se manipula, se presiona, y todo esto sucede en el día a día, en conversación, en los pasillos, en los gestos, en los comportamientos, se diluye en lo que es el comportamiento dentro de la organización, es muy difícil de detectar. Pero los efectos son los más perversos y los más dañinos, los más frecuentes también, y los más difíciles de atajar. Y luego hay un tercer elemento que son riesgos derivados del entorno, del entorno de trabajo no sólo a nivel empresarial, sino a nivel incluso de sector de actividad, ¿vale? De mercado laboral, ahí pueden intervenir muchísimas cuestiones, como puede ser precisamente, imagina, la pandemia, ¿no? La pandemia de algo ajeno a la empresa, o la mayor o menor seguridad laboral en la zona, no de la empresa, sino del mercado laboral de la zona. Son aspectos, digamos, que ceden a la empresa, pero que, bueno, repercuten a nivel de riesgos psicosociales. Bueno, esos son los tres elementos, ¿no? Pero yo te puedo decir, por experiencia, que la mayoría de afecciones, la mayoría de sufrimiento que se suele dar, las causas más frecuentes de riesgos psicosociales que te puedes encontrar, son las de segundo tipo, las derivadas de las relaciones entre personas en las empresas. Y aquí es importante responsabilizar a las personas, porque aquí, claro, tú como empresa, es difícil que puedas intervenir. Incluso podría verse como intrusivo por parte de la empresa tratar de condicionar determinados comportamientos, ¿no? Claro, está claro que, bueno, cuando estamos hablando de violencia de género, lenguaje inclusivo, en fin, lenguaje, estereotipos de género, está claro que ahora mismo tanto la sociedad como la ley, ¿vale? Ampara a las empresas para intervenir. Pero hay muchas otras cosas que no existe ese respaldo social y respaldo a nivel legal que otorgue a la empresa el derecho de intervenir y condicionar determinadas formas de hablar y determinados comportamientos, ¿no? Y se puede vivir de manera intrusiva. Y es más, ese es el error que muchas veces se hace por parte de la empresa, responsabilizarse de cómo las personas que ya son mayores de edad y tienen sus propias responsabilidades, responsabilidades, se relacionan entre sí. Es muy importante no asumir ese rol paternalista y no hacerse cargo de los problemas de los demás, no hacerse cargo de la manera que tienen las demás personas a la hora de actuar. Sí que como empresa puedes decir que tu empresa recomienda una serie de comportamientos, lo recomienda y persigue laboralmente toda una serie de otros comportamientos a través incluso de sanciones y a través incluso de alejamiento del puesto de trabajo o del despido. Por supuesto, siempre y cuando estás dentro de la normativa, dentro de la ley, ¿no? Y el despido puede considerarse procedente por esas causas, ¿no? Pero luego veremos si un juez te lo admite. Porque luego una cosa es la ley, otra cosa es la realidad de los hechos cuando llegan a los juzgados, ¿no? Pero importante, importante, y es el error en que caen muchas personas, muchos directores de recursos humanos, muchas empresas, que se hacen cargo, ¿no? Del comportamiento de las personas, ¿no? De cómo ciertas personas responden, incluso con su comportamiento en su, con el propio uniforme de la empresa, ante los demás. Es importante responsabilizar a las personas en ese sentido. Es importante hacerle entender que ellas son las responsables de llevarse bien en el entorno laboral, que el hecho de que haya un buen ambiente de trabajo, la empresa puede poner las condiciones, pueden poner las paredes, el suelo, el techo, una temperatura, ¿no? Para que la persona trabaje de manera agradable, pero al final la manera que tienen las personas de relacionarse entre sí es la responsabilidad de cada uno individualmente. Y que, por supuesto, es bueno poner unos canales para recoger información cuando se dan determinados episodios y escuchar a las personas, pero también dar cauces a las personas para que gestionen eso sin tratar de intervenir y ponerle solución, sin tratar de intervenir como el padre que quiere separar a dos hijos que se están peleando, ¿no? Las personas se tienen que autorregular entre sí. Si nosotros podemos poner los medios, pero si intervenimos y condicionamos ese tipo de relaciones y tratamos de que sean de una manera que es lo que a nosotros nos gustaría, estaremos condicionándoles, estaremos dándoles a entender que nosotros nos hacemos cargo de ello, entonces estaremos educando a las personas a ser niños en el puesto de trabajo, cuando, sin embargo, tenemos que educarles a ser adultos y ser consecuentes con sus acciones. ¿Qué significa consecuentes con sus acciones? Que aquello que hagan, no hagan y provoquen daño a los demás y esté normalizado como no aconsejable, acarreen con las consecuencias de aquello que hayan hecho o no hayan hecho. Importantísima esa parte porque, repito, el mayor error que yo he visto, incluso en psicólogos tratando de intervenir, es hacerse cargo de la solución. Intervenir como diciendo, bueno, yo intervengo como psicólogo y tengo la solución. No, ni siquiera, huye incluso de esos profesionales que vienen, intervienen y dicen que tienen la solución. Pueden intervenir tratando de poner las condiciones para que la gente resuelva determinados conflictos, pero al fin y al cabo, la voluntad de resolver esos conflictos de las personas, ni la empresa, ni el psicólogo, ni el profesional de turno que interviene allí, ha de asumir su rol con la legitimidad para manipular esa situación. Puede ofrecer las herramientas, pero al fin y al cabo es la voluntad de las personas. Habrás actuado como empresa, habrás puesto los medios como empresa, pero si al final las personas no modifican su comportamiento, no asumen su responsabilidad, entonces tendrás que tomar otro tipo de decisiones. Y es bueno que sistematices este tipo de protocolos, y es bueno que tenga la normativa 45003, porque también te puede respaldar ante un juez a la hora de decir, oye, mira, yo he puesto todos los medios, pero al fin y al cabo, es la persona la que no quiere. Y es importante transmitir esa información, porque si no, caemos en el error de hacerle pensar a los empleados que nosotros siempre tenemos las soluciones, que si los problemas no se resuelven, nosotros somos los responsables y no serán ellos responsables de esos problemas, que son aquellos que los causan realmente, ¿vale? Esa es la experiencia y el mayor error que yo he visto en las empresas y en los profesionales a la hora de tratar los riesgos psicosociales, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Esto suele pasar en tu empresa? ¿Hay una cultura paternalista de hacerse cargo y no responsabilizar a las personas de sus problemas? ¿No estás de acuerdo acaso con mi punto de vista? Me gustaría que me lo indicaras en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale al like. Recuerda que estás en psicología, trabajo y bienestar. Todas las semanas salen vídeos sobre la normativa ISO 45000. Hay ya 45003, seguridad y salud psicológica en el trabajo. Hay ya unos cuantos. Van a salir otros. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, activa la campanita porque estoy seguro que si estás viendo este vídeo es que los demás también te van a interesar. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.